Música Hola gente, muy buenas noches, ¿como están? Le damos la mejora de la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta noche esperándose un viernes de la base de la mejora de nuestra música Eso es para ustedes Bueno, nosotros somos el número uno de la banda El recuerdo de Don Cruz Y... ¡Sara! ¡Vamos! El recuerdo Y arriba, feliz grupo, con gana ¡Vamos! ¡Sara! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el loquita Y solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es De lavar las alunitas No merezco No merezco Que al cabo Mi gusto es Andando con nosotros Mi chiquitita Y yo te de Se girando Mi gusto es Mi chiquitita Y yo te de Se girando Mi gusto es ¿Te das? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!